¿Qué te puedo decir? No, la verdad que esos comentarios no tienen asidero, en realidad yo estoy esperando que muestren las famosas imágenes o que muestren las imágenes o que pidan disculpas, la verdad, porque creo que es mucho y ya... A mí me parece súper extraño, en un principio todos querían que mi suegra me odiara, una vez que logré me vinculan con ella, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que me pelee con la que él? ¿Quieren que no esté con ella? ¿Quieren que me vaya el país? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que desaparezca? Que me expliquen, que me expliquen qué estoy haciendo mal. A mí me llama la atención, todo el mundo habla de chuta, hay una familia comprometida y todo, ¿y qué queda para mí, Ricardo? O sea, imagínate que mi mamá, con todo el respeto que le tengo a Raquel Argandoña, mi mamá es menor que ella, ¿me entendí? Entonces, para yo involucrarme con una persona de la edad de mi mamá, tengo que estar, pero, loquísimo, ¿me entendí? Loquísimo de la cabeza. Es algo sumamente bizarro, es sumamente bizarro lo que están inventando, yo no sé. ¿Tu suegra dijo que la Pamela Giles estaba enferma? Chuta, te digo la verdad, yo a Pamela Giles no sé, creo que en su año de periodismo yo todavía ni nacía, me entendía en su año de Gloria como periodista, entonces no la conozco, no sé qué es lo que hizo en la época de la dictadura, hablan de sus cuestiones políticas, mira, yo la verdad que no la conozco a esa señora, no me interesa tampoco, lo que sí sé es que me está haciendo un daño terrible, me está haciendo un daño terrible porque toda la gente habla de la familia Calderón Argandoña y nadie habla de la familia Chiling Lira, y lamentablemente yo también tengo familia, tengo un hermano chico y tengo una mamá, y sufren con esto, y como hombrecito dije en televisión, sí, fui infiel, me fijé en otra persona y lo reconocí, pero yo creo que ya han pasado 12 meses, Ricardo, y me siguen, y me siguen, me siguen dando con lo mismo, porfa, suéltenme, en serio, suéltenme un rato, suéltenme, se los pido, que me suelten un rato, que no me den más pito de nada, oye, es que fin de semana, chuta, no sé, voy a Viña a ver a mi mamá, voy a Reñaga a la playa, y resulta que, o sea, ahora ni siquiera puedo saludar a una amiga, ¿me entendí? Yo no entiendo qué pasa, ¿por qué? ¿Qué? Por eso yo te pregunto a ti como periodista, ¿qué quieren? ¿Quieren que desaparezca la farándula? ¿Quieren que me vaya el país? ¿Quieren que termine con la aquel? ¿Quieren que me pelee con mi mamá? ¿Quieren que me pelee con mi familia? ¿Qué quieren? Porque si me dicen qué quieren, yo lo voy a hacer, si me dicen, Pablo, queremos que te haya ido del país, yo mañana tomo un avión y me voy porque ya no quiero más esto, porque me hace mal a mí y a mi gente, me duele, me duele darme cuenta que hay tanto odio con una persona, te lo juro, me duele. Pero yo, en serio, yo tengo la incertidumbre, quiero saber, ¿quieren que termine con la aquel? ¿Quieren que no nos amemos más? ¿Quieren que nos odiemos? ¿Quieren hacernos la vida imposible? Yo, te lo juro, me encantaría poder hacer una encuesta de los periodistas de farándula, de los editores periodísticos de los programas de farándula, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que yo desaparezca del mapa? Yo desaparezco. Pero déjenme tranquilo, por favor. Aunque sea un año de mi vida, quiero estar en paz. Nada más.